Torneo de quien es el más calvo, aquí me quedo con Snyder Uuuuh, Yaya Ture, cuidado, ya hay ganador creo yo, eh Me quedo con, con Gaby Madre mía, mucho calvo hay aquí, eh Cafu Uuuuh, me quedo con Lucio, creo yo Aquí con Zanetti, madre mía, sale Gullit Uuuuh, me quedo con, con Simeone, venga va Madre mía, vaya final Cuidado que tiene pelito ahí, eh Ahí pelito, me quedo con Yaya Ture, aquí Sidor, sin ninguna duda Uuuuh, Cafu Aquí me quedo con Simeone, madre mía esto La final adelantada, madre mía tú Veo, veo que tiene pelo un poco Ture, creo yo, eh Me quedo con Sidor, aquí me quedo con Cafu Y aquí con Sidor, madre mía Sidor, vaya cabeza El vídeo se acaba hasta que me salga un jugador con más pelo ¿Qué? Más pelo, eh, por favor quiero un calvo Uuuuh, cuidado Zanetti, sin cortes y nada Zanetti complicado, eh No quiero calvos, por favor quiero un Gullit Un Ronaldinho, mismo pelo, no vale, mismo pelo Por favor, por favor venga un Ronaldinho Un yo que sé, un Marcelo también por ahí Mimo pelo Va a ser muy complicado, eh, hay muy pocos, eh Por favor calvos no quiero, eh Mimo pelo, por favor venga tío Un Gullit, un Ronaldinho, un Puyol, un Marcelo Madre mía, primer calvo, primer calvo del vídeo Vamos con el siguiente Por favor, venga por favor El mismo pelo, eso es el mismo pelo, bro Mimo pelo, encima está rapado ahora, así que nada Madre mía, qué calvo está ese tú Creo que era Robiño, ¿no? Algo así, o yo que sé, o Romario, yo que sé Otro calvo, tercer calvo del vídeo Vamos por los calvos, chavales, todos calvos Por favor Oh, más el mismo tú Venga por favor tío ¿Dónde está Bartelo Williams? A ver Nada Por favor, de verdad, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Otro calvo, madre mía, ve la cabeza tiene ese tú David Araba, ve la cabeza Madre mía, tío O calvos o rapados, me sale uno Puyol, Gullit, Ronaldinho Madre mía, de verdad Todos calvos, todos rapados A ver Nah, ese no tiene, nah, ese lo tiene para abajo Eso no vale, se lo tengo aquí para abajo, no vale, tú A ver ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es mi tío Paco Por favor, madre mía No me va a salir ninguno, tío Un Gullit, un Ronaldinho, un Puyol, un Williams Madre mía, de verdad El vídeo de los calvos es este, tú Por favor El vídeo se acaba hasta que salga todo realista Es decir, Mbappé El Dibu Uh Y Argentina No me lo creo, por favor Casi, casi Messi fue Pichichi Y Francia Chavales, dale mucho apoyo para que siga con esto Por favor, tengo que conseguirlo 100% Vale, Pichichi, Mbappé Vale, mejor portero No Curtuano y ganadora No Me ha faltado por uno el Dibu Yo confío, chavales Yo confío, por favor Venga, va, va, va Sí Pichichi, Mbappé Vale, portero el Dibu No, unísimo Unísimo, si es malísimo Y ganadora ¿Eso qué es? Gales, tío Vale, vale, ya sale Mbappé Por favor, el Dibu y Argentina Vale, otra vez Vale, Mbappé, el Dibu El Dibu No, Ripatricio, no Y ganador España España Vale, ya confía, por favor Venga, va Sí Uuuuh Casi por un gol Vale, este reto es imposible, chavales Os reto a que lo intentéis Es imposible No me va a salir ni el Dibu todavía Ni el Dibu Por favor Madre mía Venga, por favor, Dios mío Dios, imposible Messi otra vez Venga, no Messi, tú no eres el goleador El Dibu Por fin sale el Dibu Por favor Y España Vale, veos a las gafas que no se ve Las gafas que no se ve Venga, vamos allá Por favor Venga, va, 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 va A ver ¿Ya? ¿Sí, no? ¿Ya, no? ¿Sí? Vamos, chavales Vamos con el último sobre Por favor, dale mucho apoyo Y os juro que mañana Tenéis otra vez ¿Sí? Por uno o no ¡Bua, el Dibu Los tres mundiales de Argentina Contra diez selecciones ¡Uh! Costa Rica cero Costa Rica tiene cero patatero Vamos con el siguiente A ver, a ver Costa Rica tiene cero patatero Oye, por favor Ya Costa Rica es más Por favor no, ¿eh? A ver No me lo puedo creer Me están trolleando aquí ¿Qué pasa, tío? Por favor Tres seguidos Costa Rica Bueno, gana Gana tiene cero también Vale, bueno Vamos, por favor ¡Uh! ¡No, Brasil! No me lo creo, papá No me lo creo Llevo cinco Madre mía, por favor Solo me han salido tres banderas, tío Llevo seis Y ya me ha salido tres, tío Solo tres, por favor Holanda, bueno Ha jugado una final Pero nada Vale, siete Vamos, por favor A ver, a ver ¡Uh! Españita Españita, Españita Españita Tiene uno Bueno Ahí está Ahí está Australia tiene cero Y el último es A ver, a ver Ha perdido a Argentina Con Brasil Así que ¡Otra vez Costa Rica! Las cinco Champions De CR7 Contra diez jugadores De fútbol Empezamos con el primero ¿Quién es? ¡Oh! Muller se ha ganado Champions Muller se ha ganado Champions Con el siguiente Miro las clases Creo que no, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Creo, ¿eh? Agüero, ¿no? Agüero mejor gana Algún título En la Kings League Pero del Champions Ninguna Pedro se ha ganado En el Barça seguro Habrá ganado Uno o dos Seguro Cuidado ¡Ojo! Vidic No tengo ni idea Vidic La verdad que no No soy fan tuyo Así que tampoco sé Mucho de tu vida ¡Ojo! Keane Keane Creo que tampoco Me quedan cuatro A ver, a ver Este se ha ganado Una Champions Se ha ganado una Champions ¡Ojo! Cuidado Vamos, por favor Yo creo que ha perdido CR7 Ya Bardi ninguna Me quedan dos Yo creo que CR7 ha perdido Sí o sí Sí o sí Kaka también Y ya está Nada, CR7 ha perdido F por CR7, chavales F por CR7 Nada Los cinco balones de oro De CR7 Contra diez jugadores Vamos a ir a mi CR7 Que ganar, eh Riveri no tiene ninguno CR7 le robó Uno a Riveri Así que grande Y CR7 robando Como siempre Pelé Pelé tiene uno Honorífico Bueno, le voy a dar Como que vale Venga, vale Me vale Llegamos dos Madrid tiene otro Madre mía Se complica esto Vamos por el cuarto ya, eh Madre mía, por favor Isco No Isco tiene un buen culo Pero no tiene balones de oro ¿Vale? Por favor, es mi CR7 Kaka Creo que sí tiene Creo que tiene uno Así que Uff Está complicado ya, eh Qué miedo me ha dado Este es mi tío Juan Que tiene 300 palones de oro Por lo menos Vamos con el siguiente Ojo, Pedrito No tiene ninguno No tiene ninguno Vamos con el siguiente Me quedan tres, creo, eh Vale, vale Vamos Xavi no Messi le robó una Xavi Así que Ahí robando Messi y Cristiano Como siempre Jumes no ¿Vale? Y vamos por los dos últimos A ver quién es A ver, a ver Vaya calva Los 20 títulos Individuales De Cristiano Ronaldo Contra 10 jugadores De fútbol Empezamos con Xavi La Xavi neta Cuidado Ese no tiene nada Vamos con el siguiente A ver Vidic Bueno, bueno Contamos Golden Boy Balón de oro Puskas Debes Iñaki Carrasco Ha ganado dos Champions Con Atlético de Madrid Grande ahí Iñaki Carrasco De Atlético de Madrid Grande ahí patético Ojo Pele Pele ha ganado un Balón de Oro Y habrá ganado algo más por ahí Cuida con Pele Cuida con Pele Cuida con Ozil Cuida con Ozil Cuidado, eh De momento gana CR7 A no ser que se haga Messi O algo así parecido Yo lo veo bastante factible La verdad A ver, a ver, a ver Tiago Silva Bueno Bueno Tiago Silva Tampoco está ahí A ver, a ver A ver Mi tío Paco Que ha ganado Dos títulos individuales Ha ganado un Golden Boy Y un Puska Y tú un golazo Ojo Vieria Bueno No está mal A ver, a ver, a ver Los 420 goles De Mbappé Y Haaland Contra 10 jugadores De fútbol Madre mía Baten Baten muy simple No ha metido ni uno Es defensa Vamos por favor Geo Minson Bueno, ahí está Los Minigoads Superarán el reto Vamos a verlo Madre mía Cuidado con Mane en Liverpool Mane en Liverpool Arrasa seguro Muchos goles Ahí está Ozil También muchísimos goles Yo creo que este reto Es casi imposible Que lo ganen, eh Madre mía Van Basten Van Basten arrasando Nada, ya está Se acabó prácticamente ya Como se haga No sé Madre mía Es imposible Como se haga Messi Cristiano se acabó Bueno, ya Es que yo creo que Es que ya Ya Bueno, el Sien Bueno No ha metido muchos Me quedan 3 Madre mía Este, nada De locos Ben Jeder Bueno Algo es algo Es delantero Por lo menos Se ha metido un golito A ver, a ver Por ahí A ver Marco Reus El último A ver quién es El Siu Siu Las 9 champions De Cristiano Y Messi Contra 10 jugadores Ya sabe Cristiano tiene 5 Y Messi 4 Vale Empezamos con Carlos Vela Que tiene 0 patatero Tiene ganas Si o si No hay ninguno A ver Bueno, ahí está Grande Dempsey Dempsey Grande No tiene ninguna A ver la siguiente Madre Ha salido Carvajal Carvajal Creo que tiene 4 No Tiene 5 creo Madre mía Carvajal Madre Madre mía Carvajal Se complica Como salgan del Madrid Se acabó el reto Williams Puede tener la del Chelsea Pero creo que no Creo que no Pero madre mía Carvajal Lamentable Es que Navi Si que tiene Quiero que tiene Quiero que tiene Una del Bayern Madre mía Cuida Se complica el reto Cuida Fernando Torres O mejor La del Atlético de Madrid Si que la tiene por ahí Ojo Varesi Madre mía Por favor Cuidado Cuidado el retito Este Cuidado A ver Fernanda Madre mía Por favor No se yo Por favor Por favor Mis goads A ver Mis goads Cuidado ¡Gracias!